Tengo estas muestras de las bases de Chiclan y hoy vamos a probar la Skin Influencer, que es una de las bases más virales de las redes sociales. El tono que voy a usar es el tono Chantilly. Así es como se ve el producto y me parece demasiado chévere que Chiclan tenga este tipo de muestras porque así podemos probarla antes de comprar la base grande. Me voy a aplicar la base con una lengüita de gato. Llegó el momento de la verdad, vamos a probar esta base a ver qué tal. Estas muestras me las regaló una amiga, así que muchas gracias Nata por este regalo, pero vean esta cobertura. ¡Ay, Dios mío! Me lo voy a terminar de aplicar y luego la difumino con una brocha difuminadora. ¡Dios mío! Esto tapa hasta los pecados. Voy a comenzar a difuminar con esta brocha difuminadora por todo mi rostro. Así se ve la base con una sola capa, la difuminé súper bien por todo mi rostro. La verdad es que queda súper bonita, vean no tengo ni siquiera corrector, pero la base cubre muy bien. Me voy a aplicar mi corrector, rubor, etcétera para ver cómo se ve el resultado. Hemos vuelto ya con el rostro totalmente maquillado. ¿Qué les puedo decir de la base? Me gustó muchísimo, tiene muy buena cobertura. Esta es una sola capa y vean cómo se ve. No es una base totalmente mate, así que si tienes la piel grasa, sellatela muy bien. Después de esto, he decidido comprar la tamaño grande y en otro video vamos a probar la base mate y la base hidratante. ¡Gracias! ¡Gracias!